Acá está este libro, Chris Boss, te voy a dar dos consejos extraordinarios que Chris Boss no da en este libro. Vayamos a ver esos dos puntos que dice que van a traerte muchísimo valor al momento de negociar. El primero, ¿no es cierto?, es un punto simple que es justamente la parte del humor, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, pero trabajar, trabajar con humor, trabajar en la mente, trabajar con humor, poner a la contraparte en una parte, en una situación, en un estado mental positivo, te va a ayudar. Y Chris hace un montón de chistes y hace esto, lo otro, ¿para qué? Para que trabajemos de tratar de que la persona al sentirse, ¿no es cierto?, con humor, tranquilo, se siente más inteligente. La persona tiene la posibilidad de lograr mejores acuerdos al sentirse más inteligente en ese estado positivo. Entonces, por ejemplo, si yo me río y yo me río y te sonrío, químicamente hago un hijack, te estoy como, químicamente estoy tratando de hacerte reír, ¿no? Y eso se trasluda, entonces se traspasa y tenemos que trabajar en eso. Una de las grandes estrategias de Chris Boss es justamente utilizar esa parte, utilizar y hacer que el otro entienda, el otro comprenda. Algo que dice él, dice, vos querés que no quieran algo mejor, ¿no? O sea, vos querés que no quieran algo mejor. O sea, que ellos no quieran algo mejor de lo que le estás dando, ¿no? Y muchas veces, ¿no es cierto?, trabajar en esa parte, trabajar en tu sonrisa, trabajar en el humor, trabajar de forma de ayudar a la contraparte, que se dé cuenta de que estás acá para ayudar y que conecte. Cuando ustedes me escuchan en mi libro, que yo hablo, no solo necesitamos entender la contraparte, entender la necesidad y el problema de la contraparte, pero necesitamos entender el dolor. Cuando uno ve, cuando el otro sabe que empáticamente yo entiendo el dolor tuyo, enseguida, no va a hacer falta que negocemos, enseguida te vas a poner y vamos a trabajar juntos a solucionar el problema. Eso es lo que vos explica muy bien, ¿no es cierto?, hay muchos autores, muchos expertos de negociación que explicamos lo mismo, estamos hablando de lo mismo, porque está, tenemos que irnos de la confrontación, tenemos que empezar a trabajar en esto, ¿no es cierto?, en que ambos busquemos, ¿no es cierto?, y que ambos trabajemos juntos para lograr. Y bueno, ¿qué es lo que pasa?, lo obtiene, lo puede sacar al hijo, ¿no es cierto?, que es un punto interesantísimo como trabajar, en cómo presentar y tenemos que hacer que el otro vea, ¿no? Entonces la primera idea que quería tirarles es la parte positiva. Esta es una mini idea que quería comentarles, es cómo nosotros tenemos que trabajar, de hacer que el otro empáticamente vea que nosotros estamos entendiendo o no. Y vamos a una segunda gran idea, es justamente, ¿no es cierto?, esa impresión que tenemos que vender siempre y tenemos que decir que digas que sí, que sí, que sí, que sí, ¿no? Estamos en esa histeria, ese problema de que si dice que sí cinco veces, siete veces, entonces va a decir que sí cuando le pida. Y no es, no es así, ¿no es cierto?, tratamos de, buscamos que la contraparte, que la otra persona, si yo te pido un favor, que me digas que sí. Y ese sí, cuando la persona lo dice, se siente atrapada. Todos los sentimos, ¿qué haces con tus hijos cuando tus hijos te piden algo? Lo primero, te tiras a decir que no, pero ese no es para mantener el control, ¿no? Y lo explico muy bien en mi libro, es el no para mantener el control, que obviamente está en el libro de vos, ¿no?, de Chris Voss. Tenemos que buscar que la persona se sienta tan cómoda y dice, no, 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 bueno, sí, eso es lo correcto. Buscá ese, ese es el verdadero sí. Porque dice, mirá, el sí, muchos dicen que sí para decir, sí, 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 perdete, Pablo, anda, desaparece, viste, porque te quiero sacar de acá. Oh, sí, sí, bueno, después lo veo, chao, ¿no es cierto? Sí, para, oh, sí, bueno, lo vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sí para deshacerse. Pero cuando digo que no, estoy en control. Y yo sé que tengo que explicar por qué no. Y ahí es donde él te lleva. Pero cuando la otra parte dice, eso es lo correcto, that's right, eso es lo que yo quiero, es cuando la parte engancha, y es cuando lo ganas. Entonces, por eso, fíjate en la próxima negociación, en vez de estar persiguiendo ese sí, deja que tu contraparte diga que no. Pero estratégicamente pone de forma de que ellos, al decirte que no, te están dando un sí, ¿no es cierto? Al decir que no, al sentirse cómodo diciendo que no, te dan la oportunidad de decir. Es decir, como sea, él dice, ¿no es cierto? En la empresa de él, nadie dice, ¿tienes un momento para hablar con nosotros? Nunca dicen así. En la empresa de él, dice, nunca dicen. Y no, es más, vas a ver otro video. Yo, muchos de esos comentarios, lo pongo en mi libro, lo explico en mi libro. Porque tienes unos minutos para hablar, como que eso lo que hace es que vos te podés defensivo inmediatamente. Porque decís que sí, sí, sí tengo, sí, estoy haciendo nada. Vos sabés cuántos, y cuántos unos minutos, y qué va a hacer, y qué me va a decir, y qué esto. Pero es distinto que digas, este no es un buen momento para hablar. Fíjate el cambio, la posibilidad mía de decir que no, me ayuda muchísimo. Y es la parte empática que hace que está atacando a la otra persona, y le está ayudando a la persona a que esa persona se sienta en control. Muchas de estas tácticas, técnicas y estrategias, tenés que hacerlas siempre preparándote bien. Por eso te muestro acá, esta hoja la podés bajar acá. La hoja de preparación es clave en toda negociación. Y con esto podés prepararte. Chris lo dice muchas veces. Dice, mira, dice, es bueno prepararse, viste, pero va a haber un montón de otras cosas en la negociación. Nunca podés estar totalmente preparado. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando uno entiende, por lo menos las preguntas, por lo menos uno estudie cómo lo vamos a hacer, vas a obtener mejores resultados. Y fundamentalmente, si tenés la posibilidad de negociar, 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 y que cualquier error lo pague otro, bárbaro, andá y hacelo. Pero cuando los errores los pagas vos, o los pagas tu empresa, o los pagas tu familia, y bueno, no es tan divertido cometer errores. Por eso te recomiendo, prepárate. Vamos ya mismo, vamos a ver. Te quiero, acá vas a ver otro video, para que sigas aprendiendo del no, y cómo trabajar con esto de Chris Boss. Y realmente, cuando tengan un minuto, este libro te lleva cuatro horas, este libro te lleva también, son cuatro a cinco horas, leer cada uno de estos libros, te va a ayudar a obtener mejores acuerdos. Y vamos ya mismo a ver el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!